Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, no es mío, es del centro de meditaciones del señor Osho y el tema es la necesidad de las naciones, se habla sobre todo sobre guerras, sobre hambres, sobre ganas de vivir y de morir, antes nadie pensaría que el hombre podía llegar a la luna y ahora lo llegó, el gobierno sigue peleando el mismo placer, las mismas ganas, aunque ya haya llegado a la luna, van y ponen su bandera como si alguien la viera, les aseguro que en unas décadas de años más habrá líneas pintadas en la luna, marcando su territorio, aunque sé que es imposible que la vida, porque en la luna no existe ni una sola gota de agua. Una vez un niño le preguntó a su padre que cómo es que se formaban las guerras, mientras la mamá lavaba los platos, el padre dijo, mira, supongamos que Estados Unidos, Estados Unidos tiene una deuda con Rusia y Rusia no le quiere pagar, entonces ahí interrumpió la madre y dijo, no, Estados Unidos nunca tendrá un problema con Rusia y el padre dijo, solamente lo puse de ejemplo, la madre dijo, no puedes poner de ejemplo un país y no tuvo el problema con Estados Unidos, empezaron a discutir, mientras que casi la madre hasta aventaba los platos, en un momento dado el niño dijo, papá, mamá, no se preocupen, creo que ya no vuelvo a preguntar, porque ya me di cuenta cómo es, cómo empiezan las guerras, este país está lleno de conflictos, este país está lleno de mentiras, desde la religión, la política, el marketing, todo, todo es una mentira, no hubiera todos estos problemas si no existieran las líneas en los mapas, porque son sólo las líneas, la tierra no tiene líneas, el mapa tiene líneas, el mapa se hizo para saber en qué lugar estás y a dónde quieres llegar, no se hizo para dividir vidas o muertes, esta vida está llena de complicaciones que nadie entiende, ni la religión, ni la política, ni el mundo entero, pueden matarte y a nadie le importa, hasta que no haces algo malo, hasta que no saben que les estás afectando, hasta que no interrumpes su privacidad, entonces si les importas, mucha gente piensa que ser feliz es tener dinero, mucha gente piensa que la felicidad se compra sin saber que tenemos aire que respirar, aunque contaminado pero todavía lo tenemos, la necesidad de las naciones es muy grande, tan grande que ni ella misma sabe hasta dónde quiere llegar, la paz mundial se ha vuelto una guerra completa, el obispo grita paz, el presidente grita libertad, el ratero grita donde quiere estar, esos son los conflictos de la vida, porque nadie se pone de acuerdo, porque nadie, porque nadie quiere estar donde debe de estar. Hoy desperté con una curiosidad, con un tema nuevo, con las ganas de saber sobre la espera, de la vida, llegué a pocas conclusiones, porque en realidad yo nunca cierto nada, porque acertar es saber que estás mintiendo, para mí la espera es el suicidio del quien se va, a veces la espera es el miedo de quedarse solo, la espera es la que llena de conflictos a todos tus sueños, a tu desesperación. Anoche me dio por escribir tres canciones, la primera era sobre la espera, la segunda era sobre la soledad, y la tercera era sobre por qué no estás. Después de terminar la primera, me desesperé y rompí en pedazos el papel, cuando iba por la mitad de la segunda, la dejé de escribir porque llené, sentí que mi casa se llenaba de fantasmas. Uniendo 46 pedazos de la primera con la mitad de la segunda, me hicieron entender por qué no estás. Eso me dio las ganas de hablar sobre la espera. ¿Qué piensas tú sobre la espera? ¿Quién espera y quién se va? ¿Espera más el que se va o el que se queda? Déjame saber si sabes sobre eso. ¿Qué piensas tú para después? Ló Game? ¡Gracias, títulas!